Para dar comienzo a este siembro y cosecha vamos a hablar sobre una de las enfermedades más temibles a nivel mundial que afecta la citricultura y que provoca la muerte de las plantas. Me estoy refiriendo al HLV que ya está presente en Argentina y ante esta situación aquí en Tucumán se encuentran en peligro más de 10 millones de plantas cítricas y más de 30.000 puestos de trabajo directos. Vamos a conocer entonces las diferentes acciones que está llevando a cabo la Estación Experimental Aero Industrial Obispo Colombres para justamente evitar el ingreso del HLV en nuestra región. Desde la sección de Zoología Agrícola de la Estación Experimental Obispo Colombres creemos que un punto fundamental en esto de la problemática del HLV es la difusión y la capacitación de la sociedad. La Estación Experimental desde el 2010 ha creado un programa de capacitaciones que involucra a las grandes empresas, a las escuelas agrotécnicas y un punto fundamental que creemos nosotros que son los pequeños productores. Así entre todos luchamos contra esto que es el HLV para prevenir que esta enfermedad ingrese a Tucumán. Claro, es decir que la Estación Experimental va tranqueras adentro para conversar con los productores e informarles acerca de esta problemática. Totalmente, abarcamos varios departamentos, salimos con la camioneta, un grupo de chicos y vamos buscando productor por productor en sus propias fincas para mostrarles directamente ahí lo que es insectos y síntomas directamente en su finca. ¿Qué te pareció, Franco, esta capacitación? Bueno, es muy importante debido, digamos, a esta enfermedad que puede causar estrago en nuestra economía y tanto a nivel social si ingresa y hay que aprovechar esa ventaja que tenemos de poder prevenir que otros no la tuvieron. Hay muchos puestos de trabajo, digamos, que dependen de este establecimiento y directo e indirecto. En este establecimiento para poder prevenir se cedió un espacio para la colocación de trampas por parte de la estación y, bueno, ellos, digamos, cada 15 o 30 días hacen una renovación de trampas y van, digamos, monitoreándolas y viendo, digamos, para tratar también de tener un panorama más representativo en cuanto al monitoreo, digamos, de toda la zona. La situación, por suerte, en Tucumán y Catamarca estamos libres tanto del insecto vector como, obviamente, de la enfermedad. Pero la situación general del país cada vez se agrava más porque ya apareció en misiones. Tenemos tanto el insecto vector como la bacteria que produce la enfermedad. Nosotros tenemos una situación de privilegio que es que podemos prevenir el ingreso de la enfermedad. Entonces, todos debemos estar atentos y colaborar con esto de la prevención, o sea, monitoreando a ver si aparece el insecto o los síntomas. Así, cuanto antes se detecte ambos problemas, podemos atacar ese foco y evitar que eso se disperse en la provincia. En Tucumán tenemos aproximadamente 40.000 hectáreas, donde esas hectáreas ofrecen mano de obra a 40.000 puestos de trabajo, digamos, son 40.000 puestos de trabajo directos. Y si vos a esto le sumás toda la cadena comercial que eso requiere, digamos, el ingreso de esta enfermedad sería un problema social muy grave, social y económico muy grave para Tucumán. Si esta enfermedad ingresa, lo primero que se empieza a hacer es erradicar plantas. Es muy costoso el estar replantando continuamente, el hacer los monitoreos y aplicaciones para el insecto vector. Entonces creemos que la situación que va a ocurrir acá en Tucumán es una concentración de los campos, o sea, los pequeños productores creemos que van a tender a desaparecer. Entonces son familias que se quedan sin trabajo, los operarios también, y empieza a caer toda una cadena comercial que está alrededor de la citricultura. En Brasil siempre hablan de un concepto de buenos vecinos. Ellos dicen que si no se hace un manejo zonal o regional, no se puede luchar contra la enfermedad. No sirve de nada que ustedes realicen todos los monitoreos, las aplicaciones y demás. Ustedes solos no van a poder prevenir la enfermedad. Si el vecino de la parte no controla, no monitorea, compra plantinas, que no son certificados y demás, la enfermedad del vecino se le va a pasar a ustedes. Entonces acá hay que ser conscientes que hay que laburar todos juntos para prevenir el ingreso de esta enfermedad. Por separado no se logra nada. Ellos dicen que desde que tomaron el programa este de control regional, o sea, que le llaman buenos vecinos, la tasa de dispersión de la enfermedad disminuyó notablemente. Lo que nosotros queremos con esta charla es, en primer lugar, concientizar al productor de la problemática, porque hemos notado que algunos productores no creen lo grave que es la enfermedad por antecedentes como cancrosis, que decían que era muy grave y aún pueden seguir produciendo. Esto es diferente, esto mata a la planta, va arrasando con las fincas. Entonces, primero es concientizarlo y después enseñarle a reconocer por un lado el insecto vector para que ellos monitoreen sus fincas, a reconocer los síntomas de la enfermedad para que avisen bien, detecten algo parecido o que tengan sospechas y sobre todo a enseñarle las cosas que no deben hacer para evitar que esta enfermedad ingrese, como ser comprar plantines que no sean certificados por CENACE y por INACE, el traslado de yemas o de frutas de provincia a provincia y menos aún de países vecinos. Entonces creemos que ahí están los tres pilares, que es el monitoreo, partir con plantines sanos, o sea, arrancar una explotación con plantines sanos y certificados libres de la enfermedad y posteriormente, una vez que ingresa ya la enfermedad acá, es la erradicación de esas plantas enfermas. Ojalá que nunca nos toque.